¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! Soy Sri Irawan, jefe de los Ular. Panao es nuestro derecho inalienable y moriremos defendiéndolo. Mis guerreros siempre necesitan ayuda en nuestra eterna batalla contra demonios extranjeros. Eso me suelen decir. Y bien, tu reputación te precede. Te llaman escorpión. Se dice que eres hábil con las armas. Sé cómo finiquitar un trabajo. Pero no has venido solo a por trabajo, ¿verdad? Lo cierto es que busco a un americano. Un americano, ¿eh? Me intriga. Sí. Un americano muy peligroso. Cuya cabeza tiene un alto precio. La gente dice que tú sabes dónde empezar a buscarlo. Ah, me halagas. Pero haré que mi gente lo compruebe. Mientras tanto, trabajarás para mí. ¿Vale? Hecho. Haré lo acordado y mantendré el pico cerrado. Tú averigua algo sobre ese yanqui y no hagas preguntas. Parece justo. Cerrado. Escorpión, que sepas que los Ular luchamos por un cambio de poder en Panao. ¿Y qué puede generar aún más poder que la fisión de átomos? Estamos cerca de la central nuclear de Aguanchendaguan. El lugar puede conceder mucho poder a su dueño en varios sentidos. Y pronto será de los Ular. Pero, mis valientes soldados necesitan tu ayuda para tomar la central. ¡Ayúdanos! Y me harás feliz, Cerrado. Mis hombres te guiarán, Escorpión. ¡Ve con los espíritus! Tu deber es llevarme a la planta interior. Me colaré en el sistema informático y desde allí anularé los códigos de control. ¡Adelante, Ular! Y, Escorpión, que no me maten. ¿De acuerdo? Tenemos una visual solicitando apoyo. ¡Vamos! ¡No podemos entrar! ¡Escorpión, busca otra entrada y abre desde dentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cobarde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado aquí! ¡Otra el hombre de Tanao! ¡Alá voy! ¡Cuidado! ¡Es de sangre! ¡Cuidado! ¡Dime, ayúdame! ¡Puedes correr, pero no a esconderte! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Oh Está abierto Venga, vamos Vea por los de las torres Genial, ya podemos seguir Recuerda del camino, resistir Ha caído No 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 ¡Eliminados! ¡Hularra adelante! ¡Escorpión! ¡Ve a por esa arma montada! Este es el terminal. Tienes que mantenerme a salvo mientras accedo al sistema. Tardaré un poco. ¡No me molestéis, capullos! ¡Denme cabreo! ¡Ahí está el gato! ¡Vámonos al fuego! ¡Aquí está delante! ¡Escorpión! 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 ¡Ya está! ¡La central está asegurada! ¡Hora de morir! ¡Tomad el arma! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Les traes poder a los Ular, escorpión! ¡No olvidaré tu colaboración! ¡Ojo con Esri Irawan! ¡Con su elegante charla y sus elevados ideales! ¡Se meterá en tu cabeza! ¡Pero no olvides que es un Ular! ¡Y los Ular crecen aprendiendo a matar sin pasión! ¡Ten muchísimo cuidado con él! ¡No! ¡No! ¡Ojo con la dirección! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!